Y hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video, a un tutorial de como domar un gato He visto que muchas personas saben domar gatos, saben con que se doman los gatos mas bien, pero no saben hacerlo porque siempre se les escapan Como sabes, los gatos mientras los intentas domar o simplemente los ves, van huyendo de ti En este tutorial te voy a enseñar paso a paso y tranquilamente como domarlo y que no huya de ti Es algo un tanto complicado, pero una vez que lo entiendes y que te sale una vez o algunas cuantas veces ya te es muy fácil domar a tu gato y ya puedes tener tu felino en Minecraft Estaba pensando en hacer un como domar un lobo, pero creo que ese lo dejaré para la sección de videos que hago las cosas de la manera mas complicada posible Así que bueno, vamos a empezar con este video Muy bien, para primero que nada encontrar gatos, ok, necesitamos irnos a una aldea Yo tengo una aldea aquí cerca, ok, lo cual, pues bueno, los que ven estos tutoriales pues bueno, ya saben mas o menos la estructura al menos principal de mi mundo Así que pues bueno, por aquí tengo una pequeña aldea Y en las aldeas se generan los gatos, ok, son como gatos callejeros que se van generando aquí Mira, hablando de querer domar un lobo, aquí hay uno Pero bueno, solo dejamos para ese video Los gatos se irán generando conforme a los aldeanos y bueno, aquí hay uno que se generaron naturalmente Muy bien, para domar a un gato, a un felino necesitamos ir aquí a la sección de pollo si estás en bedrock y con un bacalao y con un salmón ya como puedes ver se te irá acercando Como estoy en creativo, el gato me puede mover y no se aleja Por eso es que es súper fácil, simplemente me acerco y ya me sale lo de domar al gato Pero no chicos, esto tiene que ser un tutorial en supervivencia Así que vamos a pasarnos a supervivencia para que puedan verlo realmente lo complicado que llega a ser Muy bien, hace un momento estaba en creativo y por eso era que me dejaba Pero bueno, aquí viene este gatito Y como puedes ver, si me muevo mucho se aleja De hecho si me quiero acercar a él, aunque sea con el pescado se me va a alejar Esto porque tú les das miedo, ok? Si te lo acercas aquí no te va a dejar domarlo Simplemente se va a alejar ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para domar a un gato? Pues bueno, primero que nada necesitamos ver el gato que queremos Muy bien, logramos visualizarlo Y como puedes ver, me quedo quieto, ok? Me quedo quieto con el pez Ya sea el salmón o el bacalao en la mano, ok? Ese es un salmón Y el gato se irá acercando Nosotros podemos hacer movimientos lentos con la cámara Y ya cuando esté cerca, ya le podemos, ya sea dejar presionado O darle clic derecho Una vez estamos haciendo esto Nos irá consumiendo bastante pescado Te puedo aceptar la primera, ok? Perfectamente, yo no tuve tan buena suerte Pero pues bueno, ya tenemos aquí nuestro gato Y una vez que ya es nuestro Ya lo podemos sentar Lo podemos levantar Nos podemos mover alrededor de él Si nos quedamos quietos, el gato se puede empezar a ir Como puedes ver ahí Pero si nos empezamos a alejar de él Como pueden ver, se va a ir acercando Este gato ya es nuestro Y nos va a seguir a donde quiera que vayamos A menos de que lo sentemos Una vez estando sentado, pues bueno Ya nos podremos alejar Por ejemplo, si lo quieres dejar en tu base Pues ya lo puedes sentar Y ya no te va a seguir Y aunque te alejes Pues bueno, no va a perder Eso de que sea tuyo Este ya es tu gato Y nada más Para alimentarlo O reproducirlo Con otro gato Le puedes dar pescado Si tiene baja la vida El pescado te lo va a aceptar Y simplemente se lo va a comer Si ya tiene toda la vida Pues bueno, le empezarán a salir corazones Para reproducirse con otro gato Pero bueno El gato es bastante interesante Y tiene bastantes cosas Así que, pues bueno Si quieren que haga un video De curiosidades De los gatos Me lo pueden decir En los comentarios Le hago tanto énfasis Porque bueno Me gustan mucho los gatos En la vida real Ok, me gustan muchísimo los gatos Y las texturas de los gatos En Minecraft También me parecen muy bonitas Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Este video Espero que les haya servido Espero que compartan Con todas esas personas Que creen que necesitan Aprender un poco de Minecraft O a su amigo Que ha intentado mil veces Domesticar a su gato Y siempre se le escapan Así que bueno Tienen esa tarea Si les gustaría que hiciera Un video de curiosidades De los gatos Me lo pueden decir En los comentarios Y nada No les digo adiós Si no, hasta la próxima Hasta la próxima vez Que nos volvemos a ver Hasta luego